Y es que una guerra sin tregua está avanzando entre las mafias del narcotráfico, los crímenes por ajustes de cuentas que han aumentado notablemente en los últimos cinco años y esto ocurre a quienes traicionan, pierden un cargamento o hablan más de la cuenta. Hace unos días la policía encontró el cadáver de un joven de sólo 20 años torturado, degollado y enterrado de pie. Al testigo clave que dio las primeras pistas de la ubicación del cuerpo, también lo mataron. Vanessa Donaire, Raquel Peralta y Juan Carlos Sánchez con la historia. Diciembre del 2017. La policía quedó sorprendida ante el hallazgo de un cadáver enterrado de pie en un agujero cavado al interior de un dormitorio. Estaban ante un asesinato por ajuste de cuentas. Muertes por no seguir los códigos de un grupo criminal. Semanas después, el dueño de la casa sería también asesinado. En ese lugar se respetan sus códigos. Lo que no se cumple, se paga con la muerte. Luis Mandujano Escobar, un joven de sólo 20 años, fue reportado desaparecido en octubre del 2017. Dos meses después, una información gracias a un testigo clave llevaría a la policía hacia esta casa. Dos asesinatos por ajustes de cuentas. En ambos casos, jóvenes entre 20 y 30 años. Historias de muerte dentro de grupos criminales en los que la vida no vale nada. La historia completa en Panorama. A sus cortos 20 años, una serie de antecedentes por comercialización de drogas definían a Luis Mandujano Escobar como una persona con un futuro poco o nada prometedor. Tan asalto de mata que un mes después de no saber nada de él, recién su familia denunció su desaparición. La última vez que fue visto esta persona con vida es el 27 de octubre de 2017. Y la madre, al ver que esta persona no tenía comunicación como de costumbre, es que sienta su denuncia. Nadie daba razón del paradero de este chico. Parecía que la tierra se lo había tragado. Para entonces, cuatro de sus más cercanos amigos, Javier Cortés Guamán, Lando Rivera Palomino, Walter Cervantes y José Martín Ramírez, ya lo habían torturado, asesinado y enterrado al estilo de los códigos de las mafias, donde los errores se pagan con la vida. Todos eran amigos, pero vinculados a actividades ilícitas. Era obvio, para llevarlo directamente al lugar donde lo iban a asesinar, primero lo han privado de su libertad. Y una vez de que lo han interrogado sobre las actividades ilícitas que habría delatado él, como es el tráfico de terrenos y venta de droga en el lugar, es que lo asesinaron. Apenas días después del asesinato de Mandujano, otra muerte violenta a cargo de estos sujetos tendría lugar. La información no quedaba aquí. José Martín Ramírez Villalobos, el dueño de esta casa, decidió confesar lo que había ocurrido dentro de estas cuatro paredes a una persona. Él le contó que habían asesinado a Luis Mandujano en esta casa y que su cuerpo se encontraba enterrado nada menos que bajo su cama. Todos los días se escuchaban sonidos de golpes, como si estuvieran rompiendo el piso. Angustiado en aquella casa, que ahora era una especie de tumba, donde tenía que quedarse para evitar sospechas, Ramírez Villalobos no estaba de acuerdo con tener que convivir con un muerto. Decidió traicionar a aquella banda con quien cometió el crimen, contar toda la verdad a una persona cercana, quitarse aquel peso de encima. Una traición que no dejarían pasar por alto. Pero, aquella confesión, hoy, es parte de un testimonio, un testigo clave, que hablaría por José Martín Ramírez, ya muerto. El día 4 de noviembre de 2017, yo me encontré con José Martín Ramírez Villalobos. Conversando, me contó muy asustado que el Chato Cortés, junto con toda su gente, antes de Halloween, mataron a Luis Mandujano, arriba en el Valle Sagrado. Porque Mandujano había cerrado al Chato Cortés con una mercadería de droga que le había dado para la venda. La versión de esta persona, quien colaboró con la policía, fue de vital importancia para tomar conocimiento de que el cuerpo, efectivamente, pues, se encontraba en el interior de ese inmueble. José Martín Ramírez Villalobos me contó que, luego de haberlo matado, todos ellos empezaron a hacer un hoyo en el piso y enterraron a Luis Mandujano. Pero, como él no estaba de acuerdo con que lo entierren ahí, les empezó a reclamar. Y estos lo amenazaron de muerte, si es que decía algo. Según el testimonio del testigo clave, Javier Cortés Guamán, Lando Rivera Palomino, Walter Cervantes y José Martín Ramírez rompieron el piso de cemento para cavar un hoyo de poco más de un metro de profundidad. Envolvieron el cuerpo con una bolsa de rafia y, por alguna razón, debía estar de pie, no de manera horizontal. Luego, cubrieron con arena y piedras. Finalmente, colocaron una cama sobre el cuerpo enterrado de Luis Mandujano. Yo le dije que no se preocupe, que no le iba a contar a nadie. Pasaron los días y luego me enteré que a José Martín Ramírez Villalobos lo habían matado en San Juan del Picaño. Durante dos meses, el cuerpo de Luis Mandujano permaneció enterrado en estas cuatro paredes. Siente fuerte olor a... Sí, no se vea uno. Entre el desorden y como si se complementara el siniestro ambiente, en la colección de novelas de terror, se encontraba muy cerca al lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Luis Mandujano, cada una más violenta que la otra. Relatos policiales. Relatos policiales, ¿no? Relatos violentos para este grupo que torturó, degolló y enterró el cuerpo de aquella persona que alguna vez llamaron amigo. Una fotografía retrata los últimos momentos que comparten dos amigos. Una turbia imagen donde uno de ellos hoy está muerto. El otro acusado de su muerte y ambos cómplices de haber asesinado a uno de sus amigos. En ese lugar se respetan, pues, sus códigos. Lo que no se cumple, se paga con la muerte. Según la policía, nueve de cada diez asesinatos, ojo, en el Perú son por ajustes de cuentas. En el 2014 la cifra llegó a 288 personas solamente por estos pleitos al interior de estas organizaciones criminales. Vamos con otro tema.